¡Souzo! Hola a todos, bienvenidos a De Boda con Lu, soy Lucía Fandiño. Estoy segura de que si a muchas de vosotras os doy un lápiz y un papel para que dibujéis el vestido soñado para vuestra boda, muchas dibujaríais algo parecido a lo que vamos a ver hoy. La diseñadora de hoy ha vestido entre otras en su gran día a Jennifer López, Victoria Beckham, Ivanka Trump o Kim Kardashian y está considerada una de las más influyentes del panorama internacional. Estas son las princesas del siglo XXI, ¿no? Princesa moderna. Tiene volumen pero no pesa, está muy bien estructurado, le pones sus lacitos o bien en terciopelo, o bien en raso, o bien en groguén, le hace doble lazada, la parte de dentro, la parte de abajo también, la parte de arriba con el culo todo quesadito, le da un toque, sí, como un vera. Son vestidos con muchísima estructura, incluso un poco futuristas. Exacto. Y si hablamos de volumen, siempre pensamos ya en un vera ual, ¿no? Y en Galicia, que sepáis que las que queráis un vera ual, tenéis que venir aquí a tus novias, porque en exclusiva, para aquí, para esta tienda. Seguimos trabajando con los empolvados. Qué de moda está este año este color, ¿eh? Qué bonito, me encanta. Este vestido es para marcar un poquito más silueta. ¿Cómo son las novias vera ual? Es un público más reducido, pero la que quiere vera ual no quiere otro estilo de novia, ¿eh? Y lo busca y se mueve, o sea, por vera ual se mueve. Desde cualquier punto de España, ¿eh?, a buscar vera ual. Y este, dentro de lo que es vera ual, es muy particular. Es muy diferente. Ahora está, empezó ya con esta línea así como más romántica. Vamos a ponerle un complemento que nos mandó a ver a ual también, una flor, ¿vale? Utiliza mucho los lazos, también que hay en vestidos, que estas flores, tamaño... Tamaño XL, tamaño XXL, pero también muy representativos de esta diseñadora. Muy representativa. Después, cuando llegamos al banque, te quitamos la flor, te quitamos el velo, y quedamos con este vestido maravilloso. Socorro, estoy aquí. ¡Loli! No te digo que cabe el novio. Tiene un tejido, un crepe blanco muy bonito. Y que se adapta muy bien al cuerpo. Y que se adapta muy bien al cuerpo. Sí. Este, para mí, es más cómodo este que el primero. Tiene la peculiaridad del escote y de la parte de abajo del tul. Solamente tiene un lateral bordado. Y que está bordadito. Mirad qué maravilla, con los cristalitos, los encajes. Tiene varias capas de tul para hacer este efecto. Y le podemos añadir el lacito. Y tú estuviste con Vera Juan, ¿la conociste? Sí, la conocí. ¿Cómo es? Muy pequeñita, muy así como muy tímida, muy delgada. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, fue fantástico. Fantástico porque yo le hablaba de Boiron y ellos solo conocen, para ellos España es Barcelona. Claro. O sea que... A este, Lucía, yo creo que también le podríamos poner un tul. ¿Un velo de tul? Sí. Yo le pondría un tul, porque lo veo así como muy de iglesia, muy romántico, ¿verdad? Muy niña buena. Muy niña buena. Muy niña buena. Este es el vestidazo, ¿eh? Es un vestido impresionante. Espectacular. Tiene un volumen y un tejido impresionantes. Todo tul, se ve bien. Marca mucho la silueta. Marca mucho la silueta, manga larga. Es impresionante. ¿Cómo se quedan los invitados cuando llega la novia así? Pues... Si te queda bien, porque este es un perfil de novia, si es verdad que no le queda bien a todo el mundo, si te queda bien, quedan impresionados. Peraguan es mucho de añadir lacitos. Podemos poner, obviamente, el lazo del color que queramos. Ya ponemos las camellias. Ya son más románticas. Ya son más románticos. Más tradicionales. Exacto. Ya lo podemos. Hemos hecho otro vestido. Lo hemos versionado. Más princesa. Sí. Esto de sentirse novia, pero novia de verdad. La novia por excelencia que todas de pequeñas queremos hacer. Y hay muchas chicas que quieren ser esta novia. Sí, sí. Cuando entran con esta idea, le digo, bueno, pues vamos a probar. Si te encaja con tu físico y te queda bien... Pues ya sabéis, si queréis dejar el listón bien alto el día de vuestra boda y enfundaros en un traje de alta costura como este, vuestra diseñadora es... Peraguan. Y para dejar el listón aún más alto... ¿Qué es lo que tienen que hacer todos? Like, 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 like. Y suscribiros al canal. Un beso y hasta la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 Gracias.